No me digas nada, no quiero más palabras, porque aun siendo tuya se me lastima. No me digas nada y márchate, no llames amor a tu hipocresía. No me digas nada, el tonto que he sido yo, me dañaron rosas, tus espinas. Lluvia, tus manos frías como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia, tus manos frías como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando mi ardiente deseo en mi piel. Ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar de tu recuerdo y tratar de ser feliz con otra. Que no me trate como tú y que me ames como tú. Nunca amaré. No me digas nada y márchate. No me digas nada y márchate, no llames amor a tu hipocresía. Lluvia, me dañaron rosas, tus espinas. Más lluvia, tus manos frías como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando mi alma, mi cuerpo y mi ser. Más lluvia, tus manos frías como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando mi ardiente deseo en mi piel. Más lluvia, tus manos frías como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando mi ardiente deseo en mi piel. Más lluvia, tus manos frías como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando. Más lluvia, tus manos frías como la lluvia, que gota fueron enfriando mi ardiente deseo en mi piel.